Hola gente, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos con un nuevo video, en este caso las últimas noticias para la gala de hoy. Tres noticias importantes. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Bueno, Thiago otra vez líder, ganó la prueba semanal. Otra cuestión, los chicos se enteraron que van a haber nuevos participantes dentro de la casa, vamos a ver cómo reaccionaron. Y Coti, la nueva estratega de la casa, ojo con eso, está empezando a jugar más que fuerte, ya venía jugando fuerte, así que ahora vamos a ver cuál es la última estrategia que tiene. Y vamos a reaccionar un poco a las noticias, así nos mantenemos informados. Vamos a comenzar con el video. Alfa, serio, serio. Miren mucho esa puerta porque hoy, mañana, pasa... Daniela se... no quieren para nada, para nada quieren que entre gente. Pasado, la semana que viene, no sé cuándo, puede entrar alguien, o... una, dos, tres, cuatro, no sé cuántas personas. Lo quiero, hasta la próxima. Santi, los placares ya los ocupamos, le dice Romina. ¡No! Santi, la llave, la llave, Nacho, no le dan bola. Cero bolas, Santi. Romina y Nacho le hablaron nada. ¡No! No, la calentura de Romina reventó el... el almohadón contra el sillón. Bueno, eso, nada. Re caliente los chicos con los nuevos ingresos, las reacciones de las chicas. Bueno, Tiago y Nacho bastante contentos. Alfa, serio, se lo tomó serio. Pero, nada, lo más importante de esta parte, la reacción de las chicas. Súper mal. La cara de Coti, increíble. La verdad es que ahora me voy a dormir. Estoy visitado. Otra noticia que metimos en el medio es que, bueno, se volvió a pelear Tiago. Hola, Coti. Bueno, acá comenzamos con la nueva estratega de la casa. La noticia es de... es relacionada a Coti, está relacionada con Coti. Bueno. Si no están de acuerdo con algo de lo que estoy comentando, déjenlo en los comentarios. Lo discutimos, lo charlamos, lo hablamos bien. Pero, aparentemente, Coti quiere sembrar la idea de que todos los chicos van a ir en contra de las chicas. Como para unirse y... Ir contra alguien o contra los chicos. Así que, aparentemente, es el juego que está queriendo hacer Coti. ...la mentira. Ahora Julieta, sin embargo, es como que no... no entró tanto, ¿eh? Estaba ahí haciendo sus cosas, pero... ...por la votación y todas esas cosas. Una... en realidad es lo que único que puedo decir es una sanción que me dieron. ¿Vos? Claro, te anularon el acoso, pero no importa. No, 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 pero yo... Ni siquiera lo dijo Coti y ya sembró esa idea en la cabeza de Daniela, de que le anularon los votos. Y era justamente la estrategia a lo que ella buscaba. Piensen que le anularon los votos. No, no, hice las pantallas, no puedo decir eso. No, igual no sé si lo hiciste. Pero es una sanción mía que me la hicieron y que, lamentablemente, no nos sirve a nosotros ahora. ¡Ay, la p***! Bueno... Acá también lo que busca hacer Coti es como limpiar un poco su nombre de las dudas de si ella hizo la espontánea o no. La realidad es que ella hizo la espontánea. Y es como que está haciendo dos cosas al mismo tiempo. Primero, sacando esa idea de la cabeza de las chicas. Y segundo, está tratando de poner en contra a las chicas del grupo de los varones. Así que, parece que es la nueva estratega de la casa. Vamos a ver cómo le sale todo esto. Y bueno, básicamente esas fueron las últimas noticias. Tiago se pelea, se arregla con Daniela. Tiago otra vez líder. Coti la nueva estratega. Y la reacción fuertísima de la chica cuando se enteraron que van a entrar nuevas participantes. Así que bueno, dejen sus opiniones en los comentarios. Recuerden de suscribirse al canal, denle al like. Y en la aplicación MundoGH, que la encuentran disponible en Play Store. Pueden ver la casa 24 a 7. También tienen encuestas, memes, noticias, notificaciones. Van a estar al día con la casa full time. Así que, eso fue todo gente. Espero que les haya gustado. Chau.